Y no me he ido con mi corazón, yo no sé nada, en el corazón, hasta el día de hoy, yo no me he escuchado. Y no me he escuchado, no me he escuchado, no me he escuchado, no me he escuchado. Mirad que qué bonita de ti, que la verdad es que la verdad es que la verdad es que hoy es la máxima vida de tu vida, por mi vida, si me des razón por ti este amor está bien, como yo, canta en ti y me rega en mi corazón hoy es lo que es el infierno, a mi vida, la aventura, la aventura de la luna y cumplir por todo pelear, una enancia de la verdad es que no te gusta el amor no te quita, no te quita, no te quita, y aquí todo lo que dice en mi corazón ¡Gracias!